Que Katy Perry es guapa es innegable, pero no cabe duda de que detrás de ella hay un gran trabajo de maquillaje para crear ese dark look. La cantante de 28 años es portada de Vogue y ha subido un vídeo con los procesos llevados a cabo hasta llegar al estilo que tiene en el reportaje de la revista. Perry no solo nos ha mostrado sus trucos de belleza, sino que también ha hablado sobre su vida personal. La cantante asegura que no sabe nada de su ex marido, Russell Brand, desde que él le envió un mensaje pidiéndole el divorcio en víspera de Año Nuevo hace dos años. La pareja que terminó en 2011 duró únicamente 14 meses. En un principio se creía que era porque en aquella época la cantante estaba en medio de la gira California Dreams, que le ocupaba gran parte del tiempo, pero en sus últimas declaraciones desvela nuevos datos. Perry asegura que se sintió muy responsable por este fin, pero que más tarde descubrió una verdad que no puede revelar, porque según dice la ha guardado bajo llave en su caja fuerte para un día lluvioso. Estas declaraciones un tanto inciertas dan a entender que la ruptura no fue únicamente culpa de Katie. Tras el fin de su matrimonio, Perry se embarcó en una relación con el músico John Mayer, romance que terminó en marzo, aunque asegura seguir locamente enamorada de él.